Estás sentado en el dolor Al que vive para siempre y siempre Cierra la gloria, cierra la obra y el poder Cierra la gloria, cierra la obra y el poder Al que está sentado en el dolor Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Al que está sentado en el dolor Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la gloria, sea la gloria Rebénanos tu gloria Rebénanos tu gloria Rebénanos tu gloria, sea la gloria, sea la gloria Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la gloria Sea la gloria Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria sea la honra y el poder al que está sentado en el trono al que vive para siempre y siempre sea la honra y el poder sea la gloria, sea la honra y el poder